La Concesionaria Ruta del Sol Realizó una campaña de movilidad segura en Puerto Araujo Un centro poblado ubicado en Cimitarra, Santander Y en Puerto Libre, Cundinamarca La actividad estuvo enfocada en las precauciones Que deben tener los conductores que transitan por la Ruta del Sol Sector 2 Esta campaña es mantener distancia vehicular y precaución a adelantar El objetivo, como claro desde el programa de movilidad segura de Ruta del Sol Es tratar de que los usuarios en la vía tengan esa precaución al adelantar Que tengan conciencia de que deben mantener distancia vehicular Por el bien de ellos y el de toda su familia Mantener la distancia vehicular reglamentaria Y tener precaución al adelantar Fueron algunos de los temas principales de esta campaña Acá por medio de una pieza publicitaria La cual nosotros vemos que a mayor velocidad Mayor distancia O a menor velocidad, menor distancia Le decimos al conductor que es una distancia recomendada No obligatoria Y esto lo ayuda a sensibilizarse a él De cuánta distancia él debe guardar para cuidar su vida Durante la actividad se realizó el juego Concéntrese Esta dinámica permitió concientizar a la comunidad De forma didáctica acerca de los cuidados que deben tener en la carretera Me explicaron la prudencia que tenemos que manejar Entre la distancia de un vehículo y del otro Muchas veces no tenemos esa precaución Y nos pegamos mucho a los vehículos que vienen adelante de nosotros Bueno, la verdad que es bien importante y bien interesante Lo que hace la Ruta del Sol Y es bueno saber y conocer las distancias Y conocer algunas prevenciones dentro de la carretera Y el servicio que presta la Ruta del Sol En todo el trayecto que corresponde a este proyecto El programa de movilidad segura se realiza a lo largo del corredor vial Desde Puerto Salgar, Cundinamarca hasta San Roque Cesar Incluida la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra Motoman, precaución al adelantar Mantener la distancia vehicular reglamentaria y microsueño Son algunos de los temas de las campañas más significativas Muy práctica y muy interesante porque Nos recuerda la señal de tránsito Que pues para qué sirven, para qué están hechas Porque aunque usted no lo cree, hay personas, conductores Que no sabemos todas las señales de tránsito Y aún así, las carreteras, al estar tan buenas Uno cree que va manejando bien y mentiras Que está cometiendo infracciones sin darse cuenta Entonces esto nos ayuda a recordarnos un poquitico A generarnos conciencia Que toca tener mucha prudencia en diferentes terrenos Ya que la vía se está prestando para avanzar más rápido Nos ahorra más tiempo con la forma que está quedando Las campañas del programa de movilidad segura Se desarrollan en los 528 kilómetros del sector 2 de la Ruta del Sol Y en los 82 kilómetros de la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra Con el objetivo de cuidar la vida de los usuarios y vecinos del corredor vial ¡Gracias!